Estamos en CX30 Radio Nacional, 1130M por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo, estamos en Facebook también para el mundo, en donde estamos, ese es el nombre de nuestro dominio, en Twitter, arroba en donde estamos, por Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube en el cual vas a poder mirar cada una de las entrevistas de las notas que realizamos unitariamente, de modo temático, es decir, por separado, cada columna editada en nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos. Ese trabajo es un trabajo de edición, se publica posteriori de la salida del programa, queda en toda la grilla, en toda la agenda de notas, que ya es enorme afortunadamente, y que está en nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos, un trabajo de edición realizado por Mariana Peralta, Alejandro Barreto y Damian Enríquez. Quien está jugando ahí de centrocampista con nosotros, aguantando la pelota, haciendo los toques que hay que hacer. Un buen centrocampista, Damian Enríquez. Distribuye bien, sube, tiene recorrido, de pronto me manda algún aviso, mirá que te olvidaste de esto, falta acá esto, mirá que tenés que ir cerrando. Es decir, está permanentemente instruyendo a quien habla. Y hablando de eso, yo debo agradecer una vez más, porque uno tanto cae en la cuenta de lo que está haciendo, porque en el fragor de este trabajo de todos los días, no es que uno no sea consciente. Soy muy consciente de todo lo que estoy haciendo, lo que estoy representando y lo que estoy difundiendo. Pero cuando uno recae en ese punto de inflexión, en ese detenerse un poco y reflexionar la relevancia que tiene esta tarea periodística de difundir los valores democráticos republicanos liberales, tengo que agradecer a todos los integrantes de Libertas, nuestra asociación civil sin fines de lucro. Porque vaya que Libertas tiene realmente gente capacitada para hacer esto. Es gente que está muy por dentro de todo esto. Es gente que sabe muchísimo de estos temas y sin embargo todos ellos decidieron que me tocaba a mí, que tenía que hacer yo. La voz, digamos, que representara lo que Libertas defiende, propone y pretende ensalzar y reconstruir de acuerdo a nuestra tradición institucional y a nuestros bienes simbólicos, históricos, verdaderos. Vaya que es una responsabilidad enorme, primero, y por supuesto que un enorme honor conjugándose a esa responsabilidad. Porque me dijeron, sos vos la persona adecuada para esto. Consideramos que sos la persona que tiene que hacerlo. Y bueno, me largaron a la cancha y hace ya prácticamente tres años que estamos trabajando en esta labor única. Es el único programa y la única asociación civil que tiene esta línea editorial periodística desde el liberalismo democrático republicano. Y hay que empezar a hablar cada vez más claro para establecer los puntos sobre las ideas y dejar también ante nuevas generaciones claro de qué se trata esto de la batalla cultural en pos de conquistar el poder del Estado. Y cuando se conquista el poder del Estado, según el signo político que lo conquiste, es el Estado que te van a hacer. Es la forma de vida que te van a obligar a que lleves adelante o que no pueda llevar adelante también. Y esa es la gran batalla que estamos librando. Y Asociación Libertas, con este programa a la cabeza, es la única asociación civil liberal que está llevando adelante esta tarea, colocándose a la vanguardia en el país de esta línea periodística editorial. En un país que tiene un periodismo pasguato, neutro, y por lo general inclinado hacia el progresismo, que es la versión más tenue o más amigable de la izquierda. Está con nosotros el doctor Raúl Menéndez, quien sufre un montón estos temas de la tergiversación simbólica e institucional del país, nada más y nada menos que en uno de los poderes fundamentales de una república, como lo explicó con brillantez y lo enseñó por primera vez el señor Montesquieu, del espíritu de las leyes. El primer pensador liberal que construyó el Estado de Derecho Republicano con separación de poderes. Y el doctor Menéndez trabaja en relación a uno de esos poderes por su profesión, por su expertise y profesión académica, es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, y bueno, está en relación permanente con el poder judicial, pregunto, con el poder judicial, o hoy por hoy, o hoy por hoy, con un sistema de justicia, que no es exactamente lo mismo. Y de eso estamos hablando con él en relación puntualmente a tema de justicia, vinculado a la minoridad, a los menores, a los niños, y también a la familia, porque esto evidentemente involucra el derecho de familia. Gracias por estar, doctor, una vez más. ¿Cómo le va, Rubén? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Qué parece si empezamos con otro poder hoy? Vamos por el legislativo. Ah, bueno, vamos con el poder legislativo. ¿Se acuerda que tenemos en el poder legislativo, en la Cámara de Diputados, en estos momentos en la Comisión de Legislación y Códigos, el proyecto de corresponsabilidad en la crianza tenencia compartida? Exacto. El cual es media sanción del Senado. Bueno, les cuento que una diputada agarró el proyecto que ya tenía media sanción, lo copió textualmente, hizo dos modificaciones que consideraba ella, lo agarró, lo firmó y lo presentó como propio. ¿Cómo que lo copió? Sí, lo copió textualmente, o sea, el tema hizo las modificaciones que consideraba, lo firmó y lo presentó como propio. ¿No es la que eso? Y bueno, presentó como propio trabajo ajeno. ¿Una diputada? Una diputada. Y ahora el 9 va a Comisión a hablar de su proyecto, del proyecto que hizo otro. ¡Qué increíble! Una locura. Así no se hacen. Vamos a contarles a los oyentes cómo se reforma un proyecto de ley. Un proyecto de ley, el tema cualquier legislador que tenga alguna objeción, agarra y se dirige al redactor del proyecto o al que lo tenga a cargo, le propone modificaciones, propone introducirle en ese texto las modificaciones según su parecer, y el que hace las modificaciones es esa comisión. Exacto. Digo, no agarra y lo copia, porque copia los adueñarse del trabajo ajeno. La diputada Rosselló, con otros dos legisladores ciudadanos, hicieron eso. Y lo firmaron, y lo presentaron en comisión, presentaron el mismo proyecto. Una locura. Por supuesto que la organización, que yo también represento, que es Familias Unidas por Nuestros Niños, repudiamos la actitud, y por supuesto que no apoyamos el proyecto de la señora Rosselló, porque desnaturalizó el proyecto de ley, que se hizo embarcada de senadores que lo entendieron. Claro. Digo, esta señora ni entendió el proyecto, ni entendió el espíritu, ni sabe de qué se trata, ni abogada es. Digo, yo tuve una reunión personal con la señora, le expliqué el proyecto, las cosas que me dijo de derecho no tenían mucho fundamento, es más, contraliaban el principio general, digo, contraliaban sentencias que hemos discutido en el programa, por ejemplo, me decía que un juez de familia común no puede intervenir en un proceso de género de medidas cautelares, porque es violar la competencia. Le digo, señora, la que revisa, es el que da las máximas garantías, es el de familia común, el de fondo, el que tiene más competencia, el que tiene la competencia natural sobre todos los procesos. Mientras no sea... No comprende el concepto de fuero de atracción de competencia, por ejemplo. No entiende específicamente cómo funciona hoy el sistema, porque hoy no tenemos los juzgados de género. Entiendo que aparte de que todos los procesos que se están haciendo en el país, dado que la competencia la tiene ese juzgado de género, y ese juzgado de género no existe, son nulos por falta de razón de competencia. Digo, el 51 de la ley de género delimita específicamente la competencia de estos juicios, de la aplicación de la 19.580, al juzgado de género, al no existir el juzgado, el tema no es competencia. Y al no dar competencia, el juicio es nulo. No sé qué opina, Rubén. Y sí, lógicamente. Bueno, así estamos. Doctor, o sea que acá hay dos puntos, ¿no? Sí. Por un lado, la falsificación documentaria de un proyecto de ley, que lo hace figura como propio, esta diputada junto a otra, no es el mecanismo adecuado, como usted bien dice. Yo lo primero que pensé es, cuando hay alguna modificación que algún diputado o legislador plantea a un proyecto de ley es llamar a comisión, y dentro de esa comisión se plantean las modificaciones pertinentes, y bueno, se agregan esas modificaciones para que sean debatidas en la Cámara correspondiente. Y a veces se aprueba con las mayorías que requiere la Constitución para que sea aprobado con esas modificaciones el proyecto. Exacto. O se debate en la Cámara y vuelve a la Cámara de Senadores, por ejemplo. Exacto. Cámara de Senadores, que ya aprobó el proyecto, por eso lo de media sanción, está ahora tratado en Cámara de Diputados, la Cámara baja, se le dice en algunos países, para ver si también confirma el proyecto aprobado por senadores o hay alguna modificación, y debe remitirlo otra vez a la Cámara de Senadores. Quedó trancado esto acá, entonces, de acuerdo a esta estratagema de la diputada Rosselló, queda trancado este proyecto de ley de tenencia compartida, ese es un punto, pero el otro punto es que se abrogó un proyecto que ya estaba realizado, es decir, hay una suerte, o un infortunio, mejor dicho, de plagio, Sí, y más le digo, el tema es, porque vi un Twitter y dice que el tema es que el proyecto hoy tiene mayoría absoluta para salir de comisión, y se queja de esas mayorías absolutas, diciendo que era lo mismo que se quejaban en el gobierno anterior en el tema del Frente Amplio. Digo, la verdad que el tema es que se está quejando de la democracia, si hay mayoría absoluta, y se vota. Claro, es mejor que le puede pasar a un gobierno, contar con mayorías absolutas para sacar adelante las leyes que quiere sacar, ¿no? Para el gobierno, digo, no siempre es beneficioso para el pueblo, para la ciudadanía, pero son las reglas de la democracia, es lo que la Constitución... Exacto, es de lo que se queja la diputada. Bueno. Doctor, ¿qué razón tiene el periodista José D'Angelo? No sé si lo escuchó cuando dijo, yo no sé qué pasa con estas clases políticas, porque es un común denominador, lamentablemente, que los que les toca ser de buenos, es traducido, de republicano, de demócratas, no sé si son acríticos, decía él, ahistóricos, yo me pongo menos elegante, y se ve que no estudian, es eso, no leen, no estudian, entonces, si no saben, ¿no? Cuando hay ignorancia, las cosas funcionan mal. Para legislar, hay que saber cómo funciona la democracia, cómo funciona el Estado de Derecho, ¿no? Doctor, ¿y cuáles son los reparos a este proyecto de tenencia compartida? El artículo cuarto y seis del proyecto original, en una que dice que el tema que un juez de familia común, evaluando cómo se llevaban los padres antes, cómo se llevan los padres con el niño, todas las condiciones que debe tener un padre para tener a ese niño, los informes técnicos, y un juez con las debidas garantías, que el tema que pueden levantar las medidas cautelares de género, digo, solución que hoy en nuestra ley de género ya está prevista, dice que es un disparate. ¿Y qué pone su... ¿La prevista hoy, eh? Ya está prevista hoy. Ya está prevista hoy. Lo que hace este proyecto es afinar más ese instituto, digamos. No solo eso, lo acorta, porque dice que a partir de los tres meses. Ah, bien, bien. Y esto, la revisión la hace un juez, con la garantía del debido proceso, en un proceso, con todas las debidas garantías, informe judicial, informe técnico, con el seguimiento de comportamiento de la familia, y disponiendo la relación intraparental que el juez considere más beneficiosa para el niño, pudiendo mandarlo a visitas vigiladas en un centro, o sea, el tema en un lugar público, puede disponer lo que quiera. Bien. Sin embargo, a esta señora no le parece la solución que hoy da nuestra ley de género. Que es garantista, en ese sentido, de los derechos del niño y de la familia. Exacto. Y en su lugar, ¿qué propone? Y ella lo quiere sacar. Ella entiende que ese artículo no tiene que estar. ¿Pero tiene una propuesta que sustituya a esto? ¿Una propuesta legislativa? Suprimirlo. ¿Suprimirlo? Sí. Bueno. Vamos bien. Y vamos bien este complicado. Y el otro artículo, ¿qué dispone? El otro es sobre el tema de las medidas cautelares de régimen provisorio de visitas mientras dure el juicio de visitas. A ver, traduzca para los suyentes, doctor. El tema es bien sencillo. El tema, que mientras uno transmite un juicio, pueda seguir viendo al niño con una medida cautelar que asegure a ese niño la vinculación intraparental. Bien. Bien. El niño puede seguir viendo al papá, el papá sigue en relación con el niño, pero con disposiciones cautelar, con una medida cautelar. O la mamá. O la mamá. Claro. Porque esto es para los dos. Tenemos la situación de los dos lados. Claro, claro. Porque esto tiene que ver con violencia ejercida sobre el niño, ¿verdad? Puede ser la mamá o el papá. No precisamente. O incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad. ¿Puede ser también? El tema es, acá hay que garantizarle los derechos al niño que pueda gozar de su papá y su mamá. Eso sale de la Convención de Derechos del Niño. Pero tenemos un problema. Nuestro CNA dice que cuando hay una denuncia de violencia de género, el niño puede estar vulnerado en sus derechos porque los papás se denuncian. Ahí está el problema. Ah, ahí, ahí. Es cortar el vínculo. Ahí está el tema. Yo quería ir ahí. Ese es el punto medular. Exacto. Sin garantías. La denuncia por violencia de género. Exacto. Sin garantías y con la mera denuncia le vulneramos los derechos a las personas. Claro, claro. Y acá voy a la sentencia que traigo hoy que está preciosa. ¿Qué le parece? A ver, entonces, ¿coronamos la nota con esa sentencia? Perfecto. ¿Va a ser la frutilla en la torta esto? Sí, va a ser. Una torta tóxica, ¿no? Pero bueno. Y bueno, ¿qué le va a hacer? Le cuento. Tengo al tribunal de primer turno. El tema es, no se lleva bien con el de segundo porque no entiendo. ¿Se acuerda que el otro día trajimos una sentencia muy interesante que decía que a las 76 horas y una vez tomada la medida cautelar la competencia en los códigos de vulneración de los derechos de los niños, artículo 117 del CNA, se termina? Ajá. Traduciéndole a la audiencia es la labor del juez de género y de violencia doméstica y la que tiene vulneración de los derechos de los niños, el tema, el tema, al tomar la medida se termina la competencia. Terminó su competencia ahí. Exacto. Tomó la medida cautelar y terminó. Y el juez de familia común es el que sigue interviniendo para restablecer esos derechos. Bien, o sea que los jueces de género están para llevar esa instancia de juicio hasta resolver si toman una medida cautelar o no. Y ahí terminó su función para que la gente lo entienda. Ahí está. Hasta ahí llegó su competencia. Una vez determinado, digamos, ese acto procesal, esa sentencia, esa medida cautelar, pasará a un juez de familia. Exacto. Y ahora tengo una sentencia del otro tribunal que dice que el fin del proceso de vulneración de derechos es restablecer los derechos. ¿Quién dice eso? Eso lo dice el tribunal de primer turno, una jueza suplente, que el tema emitió una sentencia del tribunal de apelaciones y dice que la finalidad del proceso es el restablecimiento de los derechos vulnerados. pero el CNA se termina con la medida cautelar. El CNA, claro. El CNA solo habla de la medida cautelar, no dice el restablecimiento de los derechos. El tribunal de segundo turno dice que el que restablece los derechos es el juez que tiene las máximas garantías. Claro. Es algo natural, lógico y por supuesto que el tema que es evidente porque el que no da garantías, ¿cómo va a restablecer los derechos? Y bueno, ahí estamos hablando del debido proceso. El juez que da garantías es el que asegura o precisamente garantiza un debido proceso. ¿Cómo va a ser un juicio un juez que no es de garantía, que no da las garantías del debido proceso? Ahí voy al segundo punto de la sentencia. Le digo, yo, el tema es, vamos a explicarle a la audiencia que el tema... Vamos a explicarle un poquito, doctor. Disculpeme, pero lo hago trabajar un poco más hoy. Vamos a explicarle qué es el debido proceso primero, otra vez a la audiencia. ¿Cuáles son las garantías del debido proceso? El debido proceso son todos los pasos que marca la ley en un juicio específicamente que garantiza a las partes que el tema pueden ejercer su derecho de defensa, que el derecho de prueba, el derecho a tener una sentencia justa, y el tema es que garantiza al juez para dictar una resolución que la ley considera acertada de derecho. Sobre la base probatoria, ¿verdad? Sobre la base de la garantía de la presentación de prueba de que ambas partes están en un contradictorio, el derecho a la defensa, a la acusación y la defensa, presentación de prueba, evaluación de la prueba de parte del juez, y sobre el principio de inocencia, ¿no? Hasta que el juez determine, de acuerdo a su libre arbitrio, si esa persona es inocente o no. Eso en principio penal. En familia ni siquiera es el derecho de la presunción de inocencia, porque el tema se tiene que basar en la prueba, o sea, ni siquiera le tiene que... Acá es prueba para ver si permanecen los derechos de familia y digamos en lo intraparental o no, o se interrumpen, o si el juez decide que se interrumpe. Exacto. Y lo que nos lleva al siguiente punto de la sentencia, yo lo llevo primero al gran cuadro penal para que la gente entienda, porque de ahí podemos llevarlo hacia estas especificidades, ya que son juicios de otra naturaleza, pero los principios básicos son los mismos prácticamente. Igual tiene razón y le explico por qué. El pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 8, habla del principio de inocencia. Sí. Y el inciso final habla que se aplica a todos los procesos. Así que yo entiendo... ¿Sabes por qué, doctor? A mí me lleva a eso. Porque este mamarracho de la justicia de género y las acusaciones de género tienen un componente penal. Tienen. Porque hay un componente de medidas cautelares, ¿no? Hay sanciones, puede derivar en un tema penal. O sea, tiene un componente penal. Exacto. Le da los poderes inquisitivos que tenía el antiguo juez penal. Claro. Se lo sacó en el penal al juez de penal y se lo puso al juez de familia. Una locura. Es un Frankenstein tremendo. No, ya le digo, vemos cualquier cosa. Frankenstein es un ser que según Mary Gillet lo hicieron de pedazos de distintos muertos, lo armaron ahí y salió un ser extraño, ¿no? Le dieron vida. Esto es lo mismo, agarraron pedazos de todos lados y armaron un Frankenstein que es el sistema judicial de justicia que tenemos en este país. Pero el tema, por lo menos hubieran agarrado un muerto fresquito. No, pero agarran, ¿sabes lo que pasa? Que agarran los muertos vivos que son componentes del neoconstitucionalismo marxista. Esto es carroña. Esto es todo carroña marxista metida en nuestro sistema de justicia. Exacto. Y les sigo contando. Yo interpuse, primero vamos a explicar lo que es una nulidad. En todo proceso, el tema es, un acto jurídico no es nulo a menos que cause defensión. O sea que la parte no haya tenido la oportunidad de defenderse. en caso de que el tema lo que ocurra en el proceso una parte no tenga esa capacidad de defensa que es el principio de todo proceso contradictorio. O sea, porque es uno de los principios. Exacto. Uno tiene que defenderse en los procesos. Tiene que tener esa posibilidad de un marca a la ley. Si dice que no tiene esa posibilidad es nulo. Porque un juicio en esencia es una contienda. Es un contradictorio. Hay alguien que acusa o denuncia y alguien que se tiene que defender de esa denuncia e inclusive puede contraatacar. Exacto. Y el tema del derecho de defensa se aplica para las dos partes. Tanto para actor como para demandado. El tema es el principio de todo litigio. Exacto. Y ahí va el medio yo del asunto. Yo interpuse específicamente contra una pericia que se realizó en un proceso de género que no es pericia porque no usan método científico no usan técnicas no usan nada. Incluso yo traje un técnico de un equipo técnico de estos de género a que me expliquen cómo se hacen las supuestas pericias y me dicen es al que le creemos más porque no usamos nada. Y lo que pasa es que a esta gente usted le habla de llevar un técnico y de pronto le llevan un técnico en televisión. Igual, una cosa así. Porque acá todo es opinión es como hace el fiscal vio este fiscal que tiene el nombre de un cómico uruguayo el apellido de un cómico A ver cuál es todo. Perciabale Sí. ¿Qué hace el fiscal Perciabale? El fiscal Perciabale acomete con actos aberrantes desde el punto de vista de nuestro Estado de Derecho en nuestra República que es los sediciosos fueron indultados ¿verdad? por la ley de amnistía ¿no? Los que mataron torturaron tuvieron cárceles clandestinas elegían a quienes matar falsificaban documentos bueno, llegaron a ser Presidentes de República Vicepresidenta cobran pensiones vitalicias cobran pensiones el Estado les paga en cambio aquellos militares de aquellos años que tuvieron que interrumpir las instituciones porque no daba mal el país y la población le pedía por favor que terminaran con estos sediciosos terroristas bueno, tuvieron una ley también que indirectamente los indultaba que era la ley de caducidad la pretensión punitiva del Estado que es simplemente una disposición administrativa de parte del Estado procesal que es renunciar a la pretensión procesal usted lo sabe muy bien doctor que una renuncia a la pretensión procesal es interrumpir la legitimidad procesal activa y es para siempre es irrevocable bloquear la capacidad punitiva del Estado exacto y eso es irrevocable quedó para siempre así eso es lo que hizo el Estado uruguayo bueno ¿qué hizo tal gente? resumo sacaron la ley de caducidad pero es el resumo que el tema es muy fácil tenemos dos plebiscitos también ¿no? bueno pero eso viene después pero yo voy a lo medular lo medular es esa ley siquiera tenía que ser objeto de plebiscito no era plebiscitable ni era referenciable por referendo ¿por qué? porque una caducidad una pretensión procesal la podemos hacer ustedes, yo cualesquiera el Estado uruguayo como Estado de Derecho protegió que el bien mayor ¿cuál es el bien mayor? el orden jurídico penal y lo establece un artículo de la Constitución que por decoro por pacificación nacional pueden existir leyes excepcionales que fomentando ese decoro y esa pacificación bueno establezcan por ejemplo una medida de esta característica renunciar a la pretensión procesal esa renuncia es irrevocable es irrecursable es inderogable y cometieron ese primer gran mamarracho legislativo ¿por qué? porque yo que sé no estudian no saben no sé qué pasa y después todavía forzaron forzaron a un digamos ¿cómo le podría decir? a un peregrino o trasnochado recurso de plebiscito y referéndum y a su vez el pueblo uruguayo ratifica esa ley la ratifica ¿eh? por eso por democracia directa claro la democracia directa además consultado el pueblo uruguayo le ponen en los lomos del pueblo uruguayo que decida el pueblo y dice sí queremos que esta ley siga para la pacificación del país y vuelven a insistir después de 20 años y le dice lo mismo el pueblo uruguayo que siga esta ley y después cuando ellos son gobierno la sacan y cuando sacan esa ley ponen otra ley aberrante dos leyes una que dice cuáles son los delitos de lesa humanidad con un componente ideológico lamentable porque además da un marco histórico de los delitos de lesa humanidad hacia el pasado violando el principio general del derecho penal de la irretroactividad de la ley más gravosa y violando el artículo 15 del código penal que a texto expreso dice eso y establecen una fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad para juzgar a personas hacia el pasado por un delito que no existía en nuestro país y además por opiniones de este señor con apellido de cómico con opiniones le parece conjeturas que fulano hizo tal y tal cosa y marche preso y marche preso sin las garantías del debido proceso de acuerdo Mire Rubén ya le voy a decir una cosa yo podré estar de acuerdo con la ley o dejar de estar de acuerdo o lo que sea eso no importa el problema que tenemos es respetar el orden jurídico exacto es lo que se viola así estamos así estamos hablando de si la ley está bien o mal o si el tema mandar preso a esta gente está bien o mal exacto el problema el problema que tenemos es no respetamos ni nuestros principios básicos del derecho ese es el tema doctor exacto da con el punto ese es el tema que yo defiendo si no respetamos los principios básicos de nuestro estado de derecho si no respetamos los principios de juridicidad de juridicidad que le da a nuestro estado una consistencia jurídica de acuerdo a lo que la constitución establece bueno estamos en el horno es lo que usted dice a mí no me interesa si la ley es buena o mala no estamos hablando si la ley es más o menos buena o mala si hay que castigar a las personas o no es una ley que parece de juridicidad es una ley que no tiene el imperio juris no tiene imperios jurídicos a ley entonces a eso vamos y no a mí me pasa igual no me interesan los presos políticos ni los militares yo no tengo nada que ver con ningún militar ni tengo relación con ningún militar de familiaridad ni nada por el estilo simplemente que hay que aplicar a todos la ley por igual el principio de igualdad ante la ley y el principio yo creo que lo que más a ver si nos entendemos yo creo que lo que más le duele Rubén es que el tema no sea relevado de oficio por el fiscal interviniente que es el que tiene que guardar ese principio de legalidad es el que tiene que interpretar la ley y decir si hay un delito o no pero además lo que más me duele que este poder legislativo con mayoría absoluta no declare que esa ley que creó la fiscalía de lesa humanidad hay que derogarla porque está viciada esa ley no tiene principio de juridicidad no es reconocible por nuestro orden jurídico ni por nuestra constitución no tiene valor alguno y esos juicios no son juicios primero porque son trámites fiscales de un fiscal que está estableciendo medidas cautelares a diestra y siniestra y eso está ocurriendo impunemente mientras se instaló una industria de los derechos humanos instalando como decía muy bien el periodista hoy José D'Angelo el imperio de un contrato hegemónico por la simbología de nuestro gran bien público que son los derechos humanos pero están ideologizados a través de una institución de derechos humanos mientras están violando los derechos humanos de parte del Estado Uruguayo el Estado Uruguayo es el que está violando derechos humanos pero lo veo todos los días en familia claro el garantista de los derechos humanos que los jueces no tienen la más mínima idea es el señor juez claro el que le tiene que garantizar a los niños ver a papá y mamá porque es el criterio rector según nuestro artículo 350.2 del CGP es el juez el juez dice que debe fomentar la familia lo dice nuestra ley el único trabajo del juez es ese es el primero que la destroza estamos mal estamos mal estamos mal a mí a mí estos temas me realmente pero es que voy a una cosa peor todavía que es al principio de las garantías del debido proceso voy a la segunda parte de la sentencia que es muy interesante bueno y cerramos con eso doctor espero que leo esto primero bueno creo que le vamos a dar el marco artículo 40 de la constitución de la república la familia es la base de nuestra sociedad la familia es la base de nuestra sociedad el estado velará por su estabilidad moral y material para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad y esto es lo que tiene que respetar un juez de familia que es un juez de garantías en el derecho de familia creo que le hice una buena introducción doctor exacto bueno yo le cuento un poquito digo la sentencia que tengo yo acá se basa en esto yo en un proceso vi que se había hecho un informe elaborado por un equipo técnico nunca se nos dio vista nunca se pudo cuestionar ese informe el tema quedó tapoñado porque es a lo que dictó la justicia nadie lo pudo contradecir y el juez lo agarró directamente y emitió sentencia con ese informe técnico un acto unilateral unilateral no se pudo no pudo ser cuestionado me puso en indefensión claramente yo no pude cuestionar ese medio probatorio el artículo 59 de la ley de género dice que adentro de la ley de género está todo nuestro código general del proceso que garantiza el derecho de defensa que garantiza el contradictorio y tiene todo todo un capítulo de pruebas y tiene todo un capítulo de la prueba pericial el 139 de habla de que el tema que las partes que quieren hacer valer un derecho lo deben probar en juicio exacto y el tema es en la parte de prueba pericial está establecido que el tema es se pueden hacer dos tipos de discusiones sobre un medio de prueba emitido de un medio técnico que es una pericia una es en audiencia y otra es en contradictorio el contradictorio se basa en esto uno agarra una pericia el juez lo que debe tomar conocimiento de esa pericia y darle vista a las partes o sea debe darle un traslado a las partes por tres días para que las partes opinen puedan traer un perito de desconfianza que lo contradiga pueden traer al perito audiencia pueden formular apreciaciones de eso es lo que dice nuestra ley hoy y yo dije que era nulo específicamente porque se violaba la carga de la prueba y porque se violaba ese contradictorio lo que me dijo el tribunal que de acuerdo al artículo 64 de la ley de género no era el 64 era el 61 que habla de esto dice que no estaba previsto este procedimiento porque el tema entendía que el tema que no estaba el CGP de adentro cosa que es ilegal lo recoge el 59 claro 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 pero va más allá porque garantiza específicamente lo que dice el 61 porque lo que dicen ellos el tribunal es que el tema es se hace el informe y el tema se hace la audiencia inmediatamente y que el informe es anterior pero este informe se hizo casi un año de la denuncia después y se tomó resolución sin dar traslado o sea sin el derecho de defensa sin dar la oportunidad de procesar el derecho de defensa exacto y el error es tan manifiesto que le explico si ya se hace antes de la audiencia donde se debe dar traslado como lo dice la ley nuestro código general de procesos en audiencia para que las partes lo cuestionen y si fuera audiencia es con los tres días bien la gravedad de esta sentencia es que es específico cuando uno tiene una sentencia de cualquier juez es cuestionada mediante los recursos ya sea apelación reposición uno puede cuestionar la decisión del juez lo que está diciendo esta sentencia que las decisiones de un equipo técnico sin base científica y sin cumplir lo que se establece la ley y las garantías probatorias es válido sin contradictorio o sea lo ponen en indefensión y usted no lo puede cuestionar lo que salga de ahí ahí sale que usted es un degenerado abusador y no saben ni por qué es válido y usted no lo puede cuestionar si el tema dicen que usted es violento pero no saben por qué no lo puede cuestionar no puede traer a un especialista de su confianza que use un método científico válido para contradecir eso eso es lo que dice el tribunal y encima de eso tienen atrevimiento que me dicen en la sentencia que conté con la garantía del debido proceso en algo que ellos dicen que no es contradictorio que no puedo ejercer mi derecho de defensa y que cumple con la garantía del debido proceso una locura una locura muy mal estamos muy mal doctor muchísimas gracias por estar con nosotros vamos a seguir con estos temas por supuesto para que vaya entendiendo la población uruguaya de qué se trata cuando hablamos de que no contamos con las garantías de un debido proceso y que la república está siendo fuertemente dañada y se está escamoteando las garantías del poder judicial lamentablemente estamos en este país en donde estamos en este tipo de cosas ya le digo Rubén doctor tómeselo con calma tome bastante agua que hace calor y nos vemos la semana que viene ¿le parece? un abrazo grande que pase muy bien igual mucha suerte el doctor Raúl Menéndez conversando con nosotros en su columna de los jueves sumamente interesante siempre lo que trae es de primera mano de acuerdo al ejercicio de su profesión y con pruebas documentarias de lo que pasa en estos lamentables juicios sin garantía alguna vamos a una pausa venimos con nuestra editorial y recibimos para cerrar el programa al profesor Manuel Flores Silva quédate ahí